La Patrulla Púrpura del Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó un recorrido en la Comuna 7 de la ciudad con el fin de llevar un mensaje para la prevención de hechos de violencia de género. La Coronel Adriana Gisela Paz Fernández entregó declaraciones. Encontramos acá en la Comuna 7, Barrio Centenario, lugar donde estamos haciendo una campaña fuerte contra las violencias basadas en género. Estamos dando a conocer nuestra Patrulla Púrpura, los canales de comunicación que tiene establecido nuestra Fiscalía General de la Nación por medio de la seccional Magdalena, haciendo un acompañamiento y una actividad puerta a puerta, hablando con las mujeres, con los hombres, haciéndoles entender la importancia de denunciar. Para que hombres y mujeres se animen a denunciar cualquier tipo de violencia de las cuales hayan sido víctimas, desde la Policía se dio a conocer los canales de información. Los invitamos a todos en este momento a que hagan uso de todos los canales. La Línea 155 de la Patrulla Púrpura, que funciona a las 24 horas del día, y todos los canales que utiliza la Fiscalía General de la Nación para tal fin. Una llamada a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, mujer. Empodérate, por favor. Esta campaña se continuará haciendo en otras comunas de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.